y ee 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 pero esa un poquito la presentacion pero puedo ee 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 pero ee a comprar la caca ee ee maldición mequetita ee ee eso fue super bueno no toca esa mierda ahi ta ee 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 y 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